Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video de la limpieza de mi estufa. Porque mi estufa pues es que la verdad es que ya está muy sucia, de hecho yo dejé que se ensuciara por varios días. No la estuve limpiando porque estuve comprando un producto en Gualdos y pues quiero saber, bueno lo voy a estar calando. Ustedes van a ver el resultado conmigo, yo no lo he usado, entonces si quieren saber el resultado pues quédense hasta el final del video. Y pues les voy a enseñar el producto y pues la estufa para que vean cómo es que está de sucia. Y bueno amigos, este es nuestro producto estrella, como pueden ver no lo he usado, está nuevo, se ve muy líquido. La consistencia es líquida, dice que es limpieza instantánea o algo así, pero bueno aquí no estamos para dar clases de inglés. Lo que pasa es que Gualdos obtiene cosas americanas, es como tipo la tienda del dólar, bueno. Dice que es desangrasante para cocina, quita mancha. Pues bueno amigos, aquí dice que es amigable con el medio ambiente, fórmula concentrada de alto rendimiento, puede utilizarse sin riesgo alguno para el desangrase y limpieza general, ya que ofrece seguridad y confianza en su manejo. Dice que es ideal para cocina, así pues aquí trae un horno de estufa o una estufa, una licuadora, un horno en microondas. ¿Eso qué es? Hay como una campana de cocina, de la que va arriba la estufa y una batidora. Pues aquí no veo que traiga instrucciones de uso, así es que vamos a, pues a rociarle. No, no veo las instrucciones de uso, amigos. Y pues bueno, empecemos. Y pues como pueden ver, mi estufa sí está sucia, muy sucia diría yo, vean. Vean, tiene mucha grasa. Estuve haciendo pescado y también pollo frito aquí en la estufa y pues eso bota mucho, bota mucho el aceite. Este, esto está pegado, vean. Vean, vean, vean. Vean aquí, brilla bien bonito el aceite ahí, la grasa. Vean. Aquí hasta chile ahí, miren. Como pueden ver, pues sí, sí está sucia. Y pues bueno, amigos, lo que voy a hacer, bueno, no es lo que voy a hacer. Voy a, voy a empezar, ustedes pónganse a ver. Bueno, aquí puedes elegir, amigos, para, bueno, para, aquí trae una X para cerrarlo y que ya no salga nada. Y aquí no sé si alcanzan a ver, pero trae así como para que salga en, en varios chorritos como en spray, spray. Y acá trae la otra X. Y si le giro acá, trae como para que eche un cholo, un solo chorro. No, no se alcanza a ver, no enfoca bien. Pero bueno, yo lo voy a poner en el de spray, spray. Y voy a rociar mi estufa. Y pues para empezar a limpiar, voy a echar, ahí está, pueden ver, sale bien. La voy a, la voy a humedecer bien. Primero la parte de arriba. Ahí está. No sé si alcancen a ver, pero sí, miren. Vean, sale muy, muy bien. Pues como les dije, pues sí, está un poco líquido. Ahí está, no sé cómo poner el espejo. El teléfono para que grabe bien. Y lo que voy a hacer, pues es que voy a quitar estas parrillas, se han de llamar. Huele rico, huele rico, huele como a ese limpiador con el que trapeamos de naranja. Así huele, amigos. Y esto lo voy a poner en mi lavatrastre. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar un trapito húmedo para quitar los excesos. Como por ejemplo este, que es un pedacito de papa. Vean. No le limpie esto antes de, pero pues bueno. Bueno, bueno. Miren, aquí ya tengo el trapito este que voy a estar usando. Ustedes confíen en mí. Así como yo estoy confiando en este producto, amigos. Confíen en el proceso. Lo que no sé, lo que no sé, es si le voy a tallar solo con el trapo o con algo como jabón. No sé, pero bueno. Voy a empezar a tallar primero con el trapo. Pero creo que no. Creo que con el trapo, pues sí, miren. El trapo está quedando muy sucio, pero no sé si funciona así, la verdad. Vean. Pues vean, así va el trapo, pero no veo resultados. Yo le tallé con el trapo y pues lo sigo viendo igual. A pesar de que pues sí, le rocíe mucho. No sé si se tenga que dejar reposar, la verdad. No lo sé, pero no sé si le tenga que estar tallando con algo más. No, no sé, les digo. Pero la verdad es que pues la grasa no se cae. Vean. Le voy a quitar el flash para que vean. Ahí ya está sin flash. Vean, les voy a tallar aquí. Y pues no, la verdad yo no veo que esto funcione. Ni siquiera hace como espuma. Hay otros limpiadores que cuando uno les empieza a tallar o cuando los echas, pues les... Vean. Hacen como tipo espumita. Y la verdad yo no veo que es de limpiador o desengrasante. No, no, no. Bueno, voy a lavar otra vez mi trapito porque vean, ya está muy sucio. Y pues lo voy a estar lavando constantemente. Vean qué vergüenza. Mentira, no me da vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza si no estoy haciendo nada malo? Bueno, pues yo ya lavé mi trapo. Mi trapito. Y pues ya pasé, lo dejé reposar cinco minutos, amigos. Pero la verdad no. No, 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 no me está gustando. No es que no me guste, más bien no le veo el chiste porque pues no me está dando resultados. Y pues lo que voy a hacer es que la voy a limpiar mejor. Bueno, voy a dejarle ahí esa mezcla. Y voy a, voy a pues a tallarle con el estropajito y jabón. Vean, aquí tengo mi jabón con el que lavo trastes. Le echo cloro, por eso se ve transparente. Y voy a estar usando esta. Yo siempre uso estas para lavar la estufa, para tallarla y no raya. Y pues bueno, veamos, veamos, veamos. Vean. Bueno, amigos, pues ya terminé de tallar el último quemador. Y pues vean, ahí con el jaboncito que yo estoy usando, pues ya se espumita. Y pues vean, esta mancha. Detallo y ni siquiera se despega. Pues ahí dice que es desengrasante, me dice que está limpia. Yo creo que nomás quita la grasa, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque pues instrucciones de uso no trae. Y bueno. Bueno, amigos, pues ahí esperen. Pues aquí ya le tallé un buen ratito con la fibra. Y pues voy a pasar el trapo. Solo tallé aquí, acá no. Y vean. Pues ahí pues ya se ve como más diferente la cosa. Pero aún así aquí tiene grasa pegada, vean. Ya pasé el trapo húmedo y limpio, pero lo voy a volver a lavar en lo que se seca la estufa. Porque vean, está como húmeda todavía en lo que la estufa se seca, pues para ver cómo es que está quedando o cómo es que quedó. Bien, amigos, pues ya se secó, pero pues vean. Esto que se ve aquí como blanco es grasa pegada. Es grasita que todavía sigue pegada. Entonces voy a darle otra pasada. Y pues creo que con otra ya quedaría pues bien. Y me voy a pasar a limpiar también aquí. Y me voy a pasar a limpiar. Ahora voy a lavar los, bueno, perillas. Les digo yo, no sé cómo les digan. Y pues ellas no están tan sucias. Bueno, amigos, pues aquí yo ya le di otra, ahí está, otra tallada de la estufa. Esta vez pues ya no batallé tanto. No sé si porque volví a dejarlo reposando. No lo sé. A lo mejor y pues para que haga efecto tengo que dejarlo reposar un tiempito. Pues ya ven que no trae instrucciones de uso. Y bueno. Y bueno. Y ya voy con la segunda Voy con la segunda aquí amigos Ya la veo la primera Y la primera es que también llena de grasa No sé si se alcance a ver pero sí Vean amigos Pues ya terminé de limpiar la estufa Así fue como quedó Este fue el resultado final Quedó muy muy limpia Vean, vean, vean Bien bonita que quedó Ya está rechinando de limpia Lista para volverse a ensuciar Y bueno ahora hablemos De lo que es Si lo recuerdan Les vuelvo a enseñar Aquí dice desengrasante Para cocina Quita manchas Pues a mí Ni desengrasó mi estufa Ni le quitó las manchas Más bien se dieron cuenta Que tuve que usar el jabón Con el que lavo los trastes Y bueno Le di tres pasadas a la estufa La verdad es que si estaba Muy sucia Muy sucia No hagan eso No dejen ensuciar su estufa Pobrecita Luego de tanto estar Retalle y talle Pues le ha de doler Y bueno Después me pasé A limpiar Las parrillas Las estuve tallando En el lavadero Para más fácil Y pues también Batalle mucho Pero que creen Que creen Ya no les enseñé Pero les voy a decir Lo que hice Como ahí tenía Una barrita De jabón Sote Pues le pasé La fibra Al Llegué la fibra En el jabón Sote Y me fue más fácil Limpiar las parrillas Yo nunca he limpido Mi estufa Con jabón Sote Pero he visto videos Donde si lo han hecho Y la verdad es que si Les limpia muy bien No sé Déjenme en los comentarios Ustedes como que Limpian su estufa Yo la verdad Este producto Pues no lo recomiendo O al menos A lo mejor Como para una limpieza Diaria de la estufa De cada vez que cocinamos A lo mejor Ahí funcione No lo sé Pues ahora si llegamos Al final del video No olviden dejar Su like Su comentario Y si no están suscritos Pues háganlo Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por haber llegado Al final Que espero Que lo hayan hecho Y si Traigo la misma Brusa del video Anterior Es porque estoy Grabando el video El mismo día Y pues Cuídense mucho Y nos vemos pronto